Al corte de este martes 17 de agosto, las autoridades de salud informaron que afortunadamente no hubo personas fallecidas por COVID-19. Sin embargo, se notificaron siete casos nuevos en dos mujeres y cinco hombres. 34 personas más han logrado recuperarse. En total, en Barranca Bermeja han disminuido los casos activos a 382. De ellos, 51 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 79 hospitalizados, 252 se recuperan en sus casas y 816 son las muertes registradas. Ante la disminución de casos en el distrito, las autoridades piden a la comunidad no bajar la guardia y extremar las medidas con el fin de que los casos no aumenten y se evite la emergencia hospitalaria. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.